Hola a todas las personas que me estáis escuchando, muchas gracias por estar ahí, por el interés que tomáis en escucharme y deseo expresarle mi agradecimiento a la profesora Elena Barlés por esta amable invitación a participar en las Jornadas de Japón en Zaragoza, lo cual es un motivo siempre de gozo y alegría y, por supuesto, también por poder aportar este pequeño estudio del cual me siento bastante orgullosa, pues dadas las novedades que se encierran para el descubrimiento, evolución y críticas sobre este escritor tan desconocido como es Pierre Lottier, gracias también al proyecto de investigación que dirige la doctora Elena Barlés, titulado, pues, las relaciones entre Japón y España en el arte y la cultura. Igualmente deseo expresar mi agradecimiento a la profesora Pilar Garcés, pues, por todas las pautas de conocimiento que me ha dado y por, bueno, pues, por haberme incentivado muchísimo en el estudio de este escritor que os voy a presentar esta mañana. El título de mi intervención se llama Julien Viau o Pierre Lottier, un introductor del esotismo literario japonés en la historia de la España moderna de finales del siglo XIX. Empezaré con varias pautas sobre el estudio y, en primer lugar, os voy a hacer una introducción. De entre todos los países del extremo oriente que recorrió, China, Corea, Japón, este último fue, sin lugar a dudas, el más insólito y el que más impactó a Pierre Lottier. Aunque le consagró tres novelas muy importantes, Madame Grisanteme, escrita en 1887, Japonerie d'Otonne en 1889 y La Troisième Jeunesse de Madame Prune, escrita en 1905, sus observaciones y su erudición contribuyeron a forjar una peculiar visión de Japón en nuestra sociedad española decimonónica y merecen por ello una consideración especial. Los tres relatos de viajes por Japón juegan con la realidad y la afición y contienen un gran número necesario de datos reales, detalles, fechas, lugares, personas concretas, encantamientos, mitos, símbolos, sortilogios, supersticiones que añaden a sus narraciones emoción, incertidumbre, peligro, riesgo y sobre todo exotismo. Se trata de dos mundos enfrentados, el oriental y el occidental, cuya frontera es frecuentemente transgredida. El objeto de esta exposición será el de mostrar las peculiaridades del Japón descrito por Pierre Lottier y analizar cómo las características, connotaciones e imágenes de su exotismo literario penetraron en nuestro país a finales del siglo XIX a través de sus traductores, marcando una tendencia literaria en España que inspiró e ilustró a muchos de nuestros célebres escritores y pensadores españoles de aquella época. Tomaremos como referente japonerí d'oton que ha dado lugar a dos traducciones muy diferentes de gran interés, por ser la obra en la que el escritor hace gala de una erudición sobre el país del sol naciente que la crítica no ha querido jamás reconocerle, excepto los propios japoneses y que, al igual que ellos, nosotros reivindicamos y analizaremos detenidamente en este trabajo. Punto número uno. El viaje como aventura existencial japonerí d'oton. El 8 de julio de 1885, la Triomphante desembarca en Nagasaki al teniente de navío Luis-Marie Julien Viau. Enviado a la campaña de China que interrumpe con una breve estancia en Japón, el militar y navegante será capaz de crear una moda y despertar el gusto y el interés por Japón a través de sus tres obras compuestas para el Jornal de Nagasaki y para el denominado Jornal du Japón, que permitía seguir sus viajes y la génesis de sus novelas en breves capítulos de silvanado, de los que prevalece una gran expresividad. Centraremos nuestra atención en el análisis de la más artística y documental de las tres, la obra japonerí d'oton, traducida en España como japonerías de otoño o bien el Japón. Es esta segunda traducción, el Japón la que más me interesa. Julien Viau abandona Nagasaki para partir a Shefou en el Golfo de Pekín el 12 de agosto de 1885 y vuelve un mes después para efectuar un crucero militar en las aguas del mar interior. Fondea en Nakurushima, Uruirushima, Gogoshima y Miguara. Sácate Shotsushima hasta llegar a Yokohama. Hacia Kobe, fondea en Yuranuchi, Kada, Goseniwa y de Kobe, donde permanece dos semanas, se vuelve en tren vía Osaka hasta Kyoto y visita en Jinri-kisa algunos templos como Kiyomisu, Dera, Daibutsu, Kitano Teijin, Sanjusan, Gendo y el palacio de Taiko-sama, Nishi Onganji, de Yokohama, donde pasa una semana, accede a través de Tokaido a Kamakura. Visita al gran Buda, el templo de Surugaoka, Hachimangu y la reliquia de la emperatriz Jingu-kou. En tren hasta Utsunomiya, después en Jin-shin-risa, protegido por un permiso que la embajada había facilitado y que había obtenido del Mikado, explora los santuarios de Nikko y consigue ver a su vuelta el famoso Fujiyama. También tuvo la ocasión de conocer Edo, la tumba de los 47 Ronin y los templos de Sangaku-ji Shiba y Asakusa, el parque bueno y el barrio de Yoshihara, y ser invitado al famoso baile dado en Rokumeikan con motivo del cumpleaños del emperador Mutsuhito. Deber aparecer a la emperatriz Haruko en el palacio de Asaka, en la celebración de la fiesta de los crisantemos, de sacar de este memorable acontecimiento algunas fotos de Utshida Kiuchi, primeras efigies de emperadores que fueron expuestas en los templos. Las experiencias de estos 39 días de expediciones constituyen la temática de japonerie d'otonne. Entre los elementos de este viaje moderno heredados de la tradición de los antiguos romeros, se puede señalar en primer lugar la elección del itinerario, pues en la estructura del viaje se mantienen ciudades, templos, santuarios, cuya visita posee ahora un interés laico añadido, como aprendizaje y maravilla anticuaria. Las reliquias religiosas adquieren así un valor científico y despiertan la curiosidad intelectual. Otro precedente serían los libros de mercaderes y comerciantes escritos entre los siglos XIII y XIV, repletos de datos empíricos sobre las posadas, el estado de los caminos e incluso consejos sobre el comportamiento del forastero según los usos y costumbres de cada gobierno, por lo cual constituyen una preciosa fuente historiográfica todavía poco estudiada. Pierre Loty era un erudito conocedor de todas estas técnicas, pero siguiendo la moda moderna, su viaje se inserta en un contexto histórico racionalista muy concreto, como podemos demostrar a lo largo de este estudio. El desarrollo de las ciencias físicas y naturales incide en todos los órdenes de la cultura y de la vida. Se producen mejoras en el bienestar social que influyen en la confianza en el progreso. Como consecuencia se advierte una actitud abierta a la reflexión. Se abren salones, salones burgueses en los cuales abundan los círculos literarios y filosóficos, la discusión de verdaderos ensayos dialogados. Comienza así el gusto por el esotismo y la novedad, que introduce palabras aprendidas en los viajes, acepciones inventadas o traducidas, así como numerosos arcaísmos. El prototipo de viajero empieza a definirse como un joven caballero acomodado al estilo de Pierre Lottier, que realiza un itinerario por el continente asiático o también europeo con el fin de completar su educación. El éxito de japonerie d'automne fue notable y los escritores más célebres de su época, como Alphonse Daudet, decidieron conocer personalmente al joven escritor. Hasta llegaron a venderse bombones de Pierre Lottier en la época. Podemos afirmar que el viajero estaba ya consagrado, pues contaba con el favor del público y por ello adoptó definitivamente en aquellos momentos su seudónimo literario, con el cual firmaría definitivamente todas sus obras. El oficial de la marina había dejado redactada sus impresiones y recuerdos sobre Japón en una guía íntima. Punto 2. El extremo oriente como aventura estética. Interés literario de japonerie d'automne 1899 o el Japón. El relato se presenta como una sucesión de extractos procedentes del diario personal de Pierre Lottier que se interrumpen siguiendo los diferentes acontecimientos que transcurren durante su estancia en el país del sol naciente mediante descripciones, anécdotas, incursiones documentales en la lengua y mediante el relato de tradiciones y creencias de los japoneses. No existe un método de composición riguroso. Los capítulos poseen una longitud desigual, están provistos o no de título. Prueba del desprecio que Pierre Lottier sentía por el empleo de toda técnica literaria. En una obra compuesta con tanta libertad, el interés del lector se suscita de diferentes maneras. En una época en la que la expansión colonial a tierras lejanas estaba de moda, Pierre Lottier daba de Japón una idea bastante precisa como para que su libro pudiera servir como documento, pero este testimonio estaba embellecido también por el prestigio de su estilo que sabía realizar descripciones admirables. Sensible a los colores, a los sonidos, a los perfumes, a la vegetación, Lottier recrea el encanto del archipiélago de Islas Encantadas. Este estilo no es absolutamente original y ha sido comparado con el de Chateaubriand, pero si el esotismo de Chateaubriand ha ejercido una gran influencia sobre él, como sobre tantos otros escritores europeos, Lottier conserva por encima de esta influencia su originalidad. Sus descripciones no poseen la riqueza verbal, el color, el ritmo majestuoso de las descripciones de Chateaubriand, tienen menos elocuencia, pero a pesar de estar dotadas de un vocabulario menos rico, dan la sensación de ser impresiones que nacen directamente del sentimiento. Los personajes que surgen de estos lugares no son personajes que carezcan de relieve. Tanto los personajes principales como los secundarios están descritos de una manera muy vivaz. Japón marca una etapa muy importante en la evolución de la escritura de Pierre Lottier. Nos ayuda a apreciar mejor el camino recorrido desde los inicios y a determinar hacia dónde camina el progreso. El escritor se despoja de todo lo que había en él, de exterior, de superficial, de voluntariamente raro, y por lo cual había seducido a la curiosidad del frívolo lector. Pilar de la trilogía, este segundo relato sin idilios, se caracteriza por dar una visión más amplia y variada de una realidad diferente, la movilité de 15 ou 20 siècles, l'enguement pour la modernité. Atormentado por la ironía disonante de la técnica, loti prodigal Japón antiguo, templos y palacios, evocaciones poéticas a la manera de muchas guías turísticas. Pero la escadio-her constata que la ciudad santa descrita por su precursor sólo era imaginaria, lo que sin embargo sí es importante y original en esta japonería d'Oton es el esfuerzo desplegado por Pierre Lottier por encontrar el cuero de un país en plena actividad de arte, de rite y religión, la consciencia de una presencia cachada de algo de solennel, de frío y de incomprensible como cada vez que hay un rapprochamiento con el dié o con el dié. Unica, en cualquier forma que l'on adora, en la tumba de los 47, Ronin describe el simbolismo de ese pasé noble chevaleresque del cual Haruko representa el último eslabón antes de que un edicto imperial lo elimine, como ocurrió con la fiesta de los crisantemos, transformada en garden parting bajo la égida de una emperatriz vestida por algún costurero parisino. Punto 3. La moda del viaje y el ideal romántico. Podemos afirmar que la influencia del romanticismo ha sido determinante para el joven Pierre Lottier y en la creación de japonerie d'Oton. El ideal romántico está presente en todo el imaginario de sus novelas. El desencanto universal, la angustia a la manera de Bayron, el dandismo al estilo de Musette y, en general, todas las modas de 1830 que le han precedido y parecido elegantes. En Japón no existe Dios, la moral es diferente, el relato es el resultado de una vida que pasa, de la cual, según estos principios restores en su época, es lógico extraer los mayores placeres posibles. Sus ideas y acciones lanzan un desafío a sus obligaciones sociales, a los deberes convencionales, a un conjunto de prejuicios con los que hemos construido un código de leyes en Occidente. La paradoja brilla con una belleza que le es propia, pone todo su empeño en contradecir al sentido común y ambiciona ser presentado como un escritor único que no hace nada extraordinario. Se convence a sí mismo de que es un ser excepcional y, al igual que los escritores románticos y el romanticismo, le han enseñado y manifestado también el gusto por la desesperanza y le han revelado el interés por el color local. El escritor nos ha invitado a hacer con un periplo por Japón deteniéndonos en los mejores lugares, en aquellos lugares en los que el lector debería parar para encontrar algún pretexto de maravillarse. Cosas de Japón, modas, costumbres, creencias, esotismo... Lo primero que Pierlotti ha realizado en cada rincón del mundo donde ha llegado, gracias a su azarosa vida errante, ha sido disfrazarse, travestirse, adoptar las costumbres de cada país. Lo segundo, adaptarse a los usos por los que se rigen en aquellas lejanas latitudes, las uniones libres. Nos ha invitado a todos a sus matrimonios, nos ha descrito con una gran complacencia todas las clases de amor y las pautas necesarias para tener una experiencia exótica. Amor japonés, amor turco, amor polinesio, descripciones carentes de gusto para el lector y además monótonas. De todas ellas, lo único que cambia es la nacionalidad de sus diferentes esposas, así como la manera de pensar y de sentir de cada una y el color de la piel. No hay pasión por parte del escritor, ni ningún tipo de apego sentimental. Lo único que podemos percibir en estas descripciones no va más allá del amor que siente un supuesto ser civilizado por una salvaje o un blanco por una mujer de color. El solo encanto de la perversidad bodeleriana, marcando todo el contexto por un retorno ofensivo a la sensiblería literaria, crisis lacrimógenas y nervios desesperados. En japonés y doton, Pierlotti ha seguido la moda, nos ha hecho partícipes de sus tristezas, de sus sentimientos más íntimos, de sus sufrimientos. Un tinte de banalidad envuelve todo el relato, pero ni la fantasmagoría del exotismo ni la sensualidad son esenciales en el talento de Pierlotti. El escritor es incapaz de analizar y traducir un sentimiento. Cualquier tipo de psicología está ausente en su obra, donde no hay lugar para el individuo. Es ante todo un artista cuyo arte sólo procede de la sensación. La sensación con toda su intensidad, con todas sus prolongaciones infinitas, tal y como la encontramos en los artistas y en los videntes. Famosos escritores del siglo XIX. En japonés y doton, el escritor está preparado para recibir únicamente la impresión de las cosas exteriores. Japón adquiere un encanto que le es particular y que se descubre poco a poco. Cuanto más sutil es su encanto, más íntima es la manera en que nos penetra en él y más segura la acción que ejerce sobre el lector. Al inicio de su viaje, Pierlotti no ha sentido ningún amor verdadero por la melancólica tierra japonesa. Sin embargo, al final experimenta por ella una ternura filial que hace que la convierta en una patria de elección. Nos da la imagen de un Japón inhóspito, de calores insoportables, perfumes envenenados, pero no puede dejar de sentir una irresistible atracción hacia ese lado peligroso. Se encuentra donde se encuentre, sufre una continua opresión. Siente que su voluntad se anula, su personalidad es absorbida y que un espíritu que no es el suyo lo sustituye al completo. Debe escapar esta facultad de fusión, de asumir hasta la enfermedad, la impresión que le causan las cosas y los acontecimientos. Es un don original del escritor que ha hecho de él uno de los mejores pintores que jamás haya tenido la literatura francesa, pero el fenómeno del choque cultural se produce a la inversa. Entre todos los espectáculos con mil rostros que Japón le ofrece sucesivamente, no le parece que ninguno de ellos sea nuevo. Todos habían sido observados por él con anterioridad, todos le resultaban conocidos. Desde su más lejana infancia guardaba ya una imagen y una idea de ellos. El solo nombre de Japón despertaba en él unas imágenes que sentía conformes a la realidad. Producían en la mente del niño y del escritor un efecto mágico y conmovedor. Templo, flores, aventuras. De la confusión, de la confusión que jefece de ces choses, se dégage un sentiment d'ensemble absolutamente justo, una intuición de la morne splendida y de la amoglizante melancolía. La primera vez que se ve y describir el mar le producía un sentimiento de emoción, de la angustia pero también de sorpresa. ¿Ave-t-elle été si souvent regardée par mes ancêtres marrins que je tenais ayant déjà dans la tête un reflet confus de son amensité? Évidemment, dans le dessous de tout cela, il doit y avoir, si no, de resouvenir de persistences personnelles, au moins de reflets incohérents, de pensées, d'ancêtres, toutes les choses que je suis incapable de dégager mieux de leur nuit et de la poussière. Lotis pone en práctica a través de la escritura la antigua teoría de Platón, según la cual en el transcurso de nuestra vida tan solo tomamos conciencia de ideas que ya estaban y formaban parte de nosotros. Nuestros dones primitivos son el resultado de un largo trabajo continuado a través de los siglos, el resultado de una impersonal y misteriosa elaboración. El don de ver se acompaña en Pierre Lottier de una disposición habitual a la ensoñación. Su estado normal es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Este hecho es perceptible si analizamos la manera como sus personajes se conducen o se dejan conducir por sus pensamientos. El sueño es para ellos como un estado normal en el que el pensamiento acaba y se desvanece bajo una forma más completa y más armoniosa. Otro de los temas que aparece de manera recurrente en Japón, Eridoton, y relacionado con Japón, es el tema de la muerte. La muerte es la propia condición del amor y sin ella no tendríamos razón de ser. El escritor la siente y la percibe tan próxima que por este motivo vive con una pasión sin límites aquello que se le escapa. Esta visión de la muerte siempre presente desde el inicio de todo el relato es inevitable. Pierre Lottier está obsesionado con la muerte, no en vano, fue estigmatizado por el sufrimiento que le produjo la muerte de su hermano mayor, también oficial de la marina francesa, enterrado en alta mar. La vive hasta unos extremos excepcionales, con una acritud malsana que plasma a la perfección la idea de que todas las cosas de esta vida pasan, son efímeras y se desvanecen. La muerte se presenta ante el lector como un problema que suscita todo tipo de preguntas y es de este sentimiento donde nace continuamente su necesidad de escribir. Nos dice Pierre Lottier, «J'avais déjà ce besoin de noter, de fixer des images fugitives, de lutter contre la fragilité des choses et de moi-même pour essayer de prolonger, au-delà de ma propre durée, tout ce que j'étais, tout ce que je pleurais, tout ce que j'aime. Tout esto explica que Pierre Lottier se deje seducir con tanta intensidad por los espectáculos que ofrece la naturaleza, espectáculos de un día, fiestas sin un mañana, que tan solo son, en el momento que empiezan, el mero recuerdo del que las ha vivido y contemplado, las cuales dejan de brillar cuando pasan. Es así como el escritor consigue ir perfeccionándose en el arte de la descripción. Asistimos así también a la técnica de la contemplación, gracias a la cual marca su trazo con total exactitud y lo matiza con total delicadeza. Además, mediante un refinamiento que le es propio, consigue perfilar y matizar todo aquello que no posee una forma precisa, un contorno, un color definido. Lo impalpable, lo inmaterial, lo irreal. Líneas y colores que nos interesan en la medida en que nos revelan el alma y el espíritu de la realidad que encierran. La hostilidad, voluptuosidad e intimidad de Japón. Nuevamente Platón. Debemos a japonerí d'otón el habernos transmitido la primera impresión más viva e intensa que tuvieron Francia, España y Europa sobre Japón y su actualidad, junto al don de poderse adivinar a través del relato su dimensión externa. Francia. 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 de la naturaleza en reproducir siempre de la misma manera los mismos espectáculos. De esta constatación surge una inevitable tristeza que subyace en todas las obras de Pierre Lottie, la gran tristeza y melancolía humanas inherente a nuestra propia condición, derivada de la conciencia que tenemos de nuestra fragilidad efímera frente a la naturaleza eterna e impasible, pensamientos de carácter muy japonés. Pasamos al cuarto punto de nuestra exposición, el viajero y el explorador, Japón en España y los inicios del esotismo estético. A finales del siglo XIX los cenáculos simbolistas se hallaban a menudo llenos de esotismo y se hablaba del esotismo. Pintores y literatores como Dillon Relon o Gustave Flaubert miran hacia el oriente. Rodin y Pierre Lottie lo hacen hacia el extremo oriente, en concreto hacia Japón. Son ejemplos entre una multitud. El esotismo o los esotismos, gracias a la expansión colonial europea estarán presentes en la Europa finisecular por medio de las diferentes exposiciones universales coloniales. Las celebradas en París influyeron notablemente en el desarrollo de los movimientos artísticos fin de siglo en España. A ellas arribaron los ballet orientales, las denominadas japonerías, las pagodas y todas las manifestaciones que pudieron ser traducidas a nuestra metrópoli. Aún quedaban espacios por descubrir, mundos por explorar, que invitaban al nacimiento formal de la antropología y a la aventura estética. Pierre Lottie, a través de su peculiar técnica de escritura y de el libro Japone Rido Ton, traducido en España en unos casos como japonerías de otoño y en otros casos como el Japón, en concreto en el caso que nosotros estamos analizando, nos introduce en esta crisis del espacio ignoto, es decir, de un mundo en trance de ser explorado en su totalidad, pero que aún admite al aventurero en sentido estricto, aquel que se aventura allende los mares con un nombre evocador a vivir su ciclo de riesgos y paraísos paralelos. Asistimos así en japonerías de otoño al pacto interior del artista aventurero consigo mismo. La acción reside en una unión racional, personal, interior e indisoluble entre la voluntad y la aventura, de manera que cualquier acto se impregne de la huella de esta alianza. Tal decisión supone, por un lado, la multiplicación de lo problemático y, al mismo tiempo, la instauración de un ideal. Ideal que está plagado de arquetipos que deberán sobrevivir a la crisis del aventurero. El buen salvaje, el navegante, la atracción de lo exótico y por lo exótico, a los que ya nos hemos referido y que se adaptan al espacio ignoto escogido. Y, sin embargo, en la lejanía, Julien Viau, el viajero exotista, no pierde de vista ni los arquetipos primitivistas forjados en su cultura ni el confort de su hogar europeo. Lugar hacia donde apunta su final. La delectación hedonista del esteta. En el fondo, el explorador nunca sale de su civilización, de su país. Es, pasea la mirada curiosa y replegada de lo cotidiano sobre lo exótico como quien mira desde la ventana de su casa. La imaginación en el sillón de su casa. La destrucción sistemática del mundo primitivo que opera por las necesidades internas del imperialismo llevó a la sociedad europea del siglo XVIII a la consolidación de su horizonte exótico, tal que a la museificación de la ideología del salvaje y de sus costumbres, derivadas del relato científico, del saber antropológico emergente y del museo, sin más. En el siglo XIX, cuando la estrategia disciplinar culmina, la separación de los saberes compartimentándolos y volviéndolos científicos, el exotismo se convierte en el factor unificador de la objetividad científica y de la subjetividad artística. Llegados a este punto, una pregunta se impone. ¿Qué es el exotismo en la obra de Julien Diot? Las clásicas definiciones filológicas nos lo resuelven. Extranjero, peregrino y, especialmente, si procede de un país lejano, extraño, chocante, extravagante. Esas dos acepciones le concede la RAE, pero Japonería de otoño va más allá. Nos conduce a un terreno propio de la arqueología del saber. Cuando objeto y sujeto exóticos están constituidos en plenitud, comienza la interrogación sobre la naturaleza del exotismo. Julien Diot, escritor e intelectual francés entre dos siglos, atraído por el exotismo, ingresa en la marina militar de su país para llevar a cabo la correspondiente circunnavegación. Más preocupado por sus ideas que por las de los japoneses, opta finalmente por la creación literaria y la reflexión ensayística en su viaje transoceánico. Consolidó así el mito Gauguin, dotando al escritor de las características propias de un pintor en su búsqueda incansable del bon sauvage, y se presentó hasta en su muerte como una víctima propiciatoria del mezquino colonialismo. En Japoner y Dioton queda escrita y reflejada una constatación. El exotismo no es más que el sentimiento que el escritor pose de lo diverso. No obstante, sus constataciones también son videncias. Degradación del exotismo, vaticinios desesperados. Japoner y Dioton, traducido como el Japón, es de suma importancia para definir un estrato fundador de la mentalidad del español contemporáneo sobre cómo es el exotismo, pero es sólo el inicio de una interrogación que no llega a cerrarse en su época por imposibilidad histórica. Actualmente, el exotismo existe y por ello nos empeñamos en reeditar a los orientalistas y simbolistas. El pensamiento se nos vuelve transparente. El exotismo no es más que la confluencia de saberes antropológicos y estéticos auspiciados por la marea colonial del siglo XIX. Quinto punto, el viaje de los textos, erudición, traducciones y representaciones del país donde florecen los cerezos en la historia de España del siglo XIX. Las primeras traducciones de Julián Viau al castellano datan de finales de los años 1880 y fueron publicadas por el Cosmos Editorial en Madrid. Asillade, 1888, en traducción de Siro García del Mazo, El casamiento de Lotí, 1890, versión de Miguel Bala, La novela de un espai, 1889, por Pedro San Román, Flores y Astío, 1889, versión de José López Sendito, Mi hermano Yves, 1888, traducida por Antolín San Pedro, Recuerdos de destierro, 1888, puesta en español por Hermenegildo Giner de los Ríos, Madame Grisanteme, 1889, versión de Carlos Vidal, Japone Rido Tonno, 1889, por Francisco Fernández, y Manuel Bosch tradujo en 1888 para finalizar El pescador de Islandia y en Marruecos en 1890. Ambas publicadas por la editorial Rivadeneira de Madrid. La primera apareció más tarde en la colección La novela ilustrada, dirigida nada menos que por Vicente Blasco Ibáñez. De la novela de un niño se hizo una versión castellana realizada por un traductor desconocido, Manuel Saen de Lluvera, en 1890, además de la versión de Japonerías de Otoño de 1889 de Francisco Fernández, que es la que nos ha interesado mucho más que la traducción anónima, pero nos ha interesado mucho más la traducción anónima del mismo texto titulada El Japón, traducción que es la que hemos manejado y en la que nos hemos apoyado para realizar esta parte de nuestro estudio. Versión cuyo original dignifica el trabajo realizado por Julien Viau y se aleja de una visión caótica y ridiculizada de Japón que muchos críticos literarios han querido resaltar inadecuadamente y que, sin embargo, como destacaremos, es sólo parcialmente cierta ya que está motivada por los componentes literarios derivados del propio género de la literatura de viajes al que el escritor representa exponencialmente. Esta traducción que se le ofrece al público no es sólo la de un viaje, sino la de una serie de estudios sobre el Japón decimonónico. Fijaros, además, la diferencia que existe entre los dos títulos japonerías de otoño o el Japón. Aquí ya podemos ver este matiz. Estudiaremos, pues, japonerías de otoño, japonería de otoño, el Japón, como una obra de erudición que contribuyó a construir una visión altamente positiva de Japón en España durante el modernismo. Y lo que más ha centrado nuestro interés en dar a conocer los inicios de la literatura exótica en España a finales del siglo XIX. La presencia del viaje como factor vital, como elemento que introduce la experiencia personal, resulta mucho más evidente que su necesidad como nexo de unión entre los diversos capítulos de la obra. La existencia de un narrador viajero es innecesaria para conferir coherencia a una serie de estudios dedicados al mismo tema y que en su mismo objeto de análisis encuentran una más que evidente unidad. Por el contrario, sí confiere vida al conjunto la utilización del viaje como hilo conductor, pues por un lado introduce en las eruditas indagaciones de Pierre Lottie elementos autobiográficos de su estancia en Japón que entroncan la erudición con una experiencia individual, una peripecia singular, presentes en el texto bajo la forma de la figura de un viajero. Son las circunstancias de su viaje a Japón, insiste el autor, las que justifican los temas elegidos y serían otras circunstancias similares en otros puntos del país las que le empujarían a escribir sobre otros temas japoneses. Se vincula así directamente su experiencia vital en Japón y el estudio realizado. Este dato es importante puesto que abre el volumen que Pierre Lottie dedica a Japón en el que combinan estudio y viaje y surge así en España mediante la traducción de la obra la posibilidad de interesarse por lo otro, lo diferente, lo que además puede alejar de una realidad cotidiana difícil cuando no amarga. Lo que parecía un tema pintoresco o exótico llegó a cobrar proporciones mucho mayores con el transcurso de los años hasta que en el último tercio del siglo XIX el Japón resultó ser no un mero capricho exótico sino la metáfora de todas las técnicas artísticas más revolucionarias. Las publicaciones españolas de aquellos años nos revelan la popularidad de todos los japonés. Artículos, reseñas y fotografías abarcan una gama amplísima de temas en muchos casos inspirados en japonerías de otoño o en el Japón. como son la clase obrera en Japón los árboles, los helechos, los enanos, es decir, la vegetación, Ebert Spencer y los japoneses en el alma española son sólo algunos ejemplos de este eco. Se abogaba por mayores intercambios comerciales y artísticos entre aquel país y España y hasta las noticias de otras capitales europeas traían ecos del micado. En este contexto es ya conocido el interés con el que la condesa doña Emilia Pardo Bazán seguía la actividad literaria francesa y su papel de mediadora cultural cuando informaba al público español sobre las novedades que acontecían en la capital de nuestro país vecino. Pone así de relieve en España la actividad literaria de Pierre Lottier en Japón y leemos lo siguiente en su reseña de Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós publicada en El nuevo teatro crítico en agosto de 1891. En mi sentir Pierre Lottier a quien la Academia como era de suponer prefirió a Solard es un novelista pintor de teteras y biombos gentil bordador de pañolones manileños. En la favorable atmósfera de Francia su talento peculiar se ha desarrollado plenamente y su fama y aceptación prueba que existe entre el público francés es una categoría bastante numerosa de lectores que se interesa por los viajes que siente el color y que puede apreciar un cosmopolitismo original y selecto. El público francés es justo al no imitar a la Academia que quiso más a Lottier que a Solard y el público francés es culto al estimar en su valor relativo a Lottier al saborearlo al recibir de él un frisson nouveau que sólo puede sentirse poseyendo cierta preparación así como como la planta exótica no florece en cualquier terreno nos dice doña Emilia Pardo Bazán El rasgo esencial que queda puesto de relieve es el exotismo rasgo igualmente privilegiado por la crítica literaria actual sobre Lottier aunque con otra valoración en la corriente iniciada por Eduard Zahid y su importantísimo libro L'Orientalisme en julio de 1892 siempre en el nuevo teatro crítico la autora dedica una ojeada retrospectiva a varias obras francesas de Daudet Lottier Brouillet Huisman Haute Barres en el apartado dedicado a Lottier lo describe como el importador del eros cosmopolita esotismo y erotismo son conceptos que van unidos en su visión de Pierre Lottier Doña Emilia seguiría leyendo a Lottier a lo largo de su vida y en 1919 publica en ABC un artículo titulado Un poco de crítica espigas de Francia revisando a los escritores que publican en Francia en el año que sigue al final de la gran guerra entre las escasas novedades literarias observa un libro belicoso que corresponde a un autor del que no se esperaba una obra de este género contiene además un magistral boceto de Venecia dice Emilia Pardo Bazán procede del escritor más cosmopolita más diletante más sediento de río más diestro en formarse un alma diferente para cada patria adoptiva creo que no necesito nombrar a Pierre Lottie de sentimiento es la obra de Lottie dígalo su título que traduzco el horror alemán comienza por golpes de pecho el autor de Raimuncho se acusa Pequé reconoce que ha sido un desarraigado que ha vibrado en todas partes y ahora al declinar de la vida comprende que lo más hondo lo más profundo es la patria recojamos esta confesión de exclusivismo su valor es incalculable al proceder del hombre de las patrias adoptivas y del que realizó tantas veces en lo espiritual la desencarnación y la reencarnación patriótica de todos los exotismos por los que se apasionó el fin del siglo español el Japón tenía algo especial diferente el país del sol naciente presentado por Pierre Lottie y por Emilia Pardo Bazán ya había seducido por sus extrañas formas por su rica e intensa coloración por sus frescos y dulces matices ahora en la España modernista se presentaba sobre todo como prototipo del arte aristocrático y con cachet de riqueza y elegancia Japón atraía por su atmósfera de civilización más refinada que occidente de la mano de Pierre Lottie se convirtió en España en el modelo de los encantos sofisticados de las voluptuosidades ritualizadas y secretas en conclusión y para finalizar Pierre Lottie Julien Viau no concibe el viaje como una experiencia meramente subjetiva sino que su interés radica en la presencia de la historia en la narración algunos de sus estudios históricos y literarios sobre Japón quiso darle forma de viaje con el objetivo de añadir a la erudición la experiencia personal de quien ha tenido un contacto directo y prolongado con el país estudiado el resultado así obtenido de esta novedosa práctica es que el viaje es menos narración de un recorrido que la presencia de una subjetividad erudita que da testimonio de lo visto en el Japón el viaje puede conferirle al escritor el don de interesarse por todo la fiebre de conocer tan necesaria por otra parte al erudito en este sentido viaje y estudio confluyen en las mismas premisas o los mismos objetivos necesitan el interés el deseo de conocer para llegar a comprender la realidad la traducción tan necesaria al viajero se convierte para el escritor Pierre Lottier en un elemento esencial para difundir sus estudios gracias a las traducciones de Pierre Lottier los textos españoles realizan el viaje inverso al del autor pues la contribución del escritor para dar a conocer Japón e introducir la literatura exótica en España fue enorme y esta es sin duda una forma de expresar su admiración y agradecimiento tantas veces confesado al país del sol naciente que lo había acogido los españoles tenían una idea bien sólida del Japón alentada por los acontecimientos políticos y bélicos del extremo oriente se consideraba como un país agresivo dotado de estoicismo paciencia y heroísmo esos rasgos se subrayan en los artículos como la religiosidad japonesa el Japón tal cual es los samuráis el heroísmo japonés se veían a veces con bastante aprehensión y hasta temor pues no faltaba quien veía encarnado en el país del sol naciente aquel peligro amarillo que amenazaba con invadir Europa todo ello dejó su huella en la imaginación de quienes años más tarde serían nuestros pintores y escritores del fin de siglo el japonismo de Pierre Lottier introducido en España gracias a la dedicación de doña Emilia Pardo Bazán que deformaba decorativamente la naturaleza fue el precursor de lo extraño y lo monstruoso pero también de lo delicado manierista sutil refinado igualmente artificioso y era la respuesta que el esteticismo y el esotismo dieron a la trivialidad adquiriéndose la necesidad de vivir en una atmósfera estética tan necesaria a los sentidos como al espíritu gracias a la introducción del japonismo en España nuestro país recupera el sentimiento del color y de la visión estética de la vida en nuestra historia en el arte y en la literatura muchas gracias espero que esta pequeña conferencia está pincelada sobre la introducción del japonismo en España a través de Pierlotty y de Emilia Pardo Baza nos hayan gustado y me despido de vosotros deseando que el resto de las conferencias que publicamos en esta semana japonesa pues sean de vuestro agrado e interés